Hay una tumba en un pueblo y es una de las tumbas más lujosas de aquel cementerio. Es la tumba de una madre que según cuentan, regresó de la muerte para vengarse del mal que le hicieron. Martín tenía 14 años y vivía a las afueras del pueblo, en una humilde casita junto a su familia, que también eran muy pobres. Su padre trabajaba en las haciendas cercanas por algo de dinero para mantener la familia. Gracias a la caridad de los vecinos, Martín siempre estaba vestido y calzado. Y sin importar que tan desgastadas estuvieran las ropas, siempre andaba impecable de limpio. Su madre siempre le decía, hijo, seremos pobres pero limpios. A Martín le gustaba mucho ir a la escuela, no necesariamente por aprender las lecciones, pero es que estaba enamorado de una de las compañeras de clases, Claudia, la chica más linda del pueblo. Era también la hija del hombre más rico de la región. Claudia había heredado el mal carácter de su padre, era pedante y prepotente, y según era de bonita, era también engreída y abusadora. Para Martín, Claudia era un sueño inalcanzable. Ella nunca le daría la oportunidad, ni siquiera de acercarse a ella. Pero secretamente, Martín tenía esperanza y tal vez algún día ella le mostraría algún tipo de interés. Alguna que otra vez, Martín le llevó flores a la virgen para que lo ayudara a conquistar el frío corazón de Claudia. Una tarde, la madre de Martín cayó gravemente enferma. Una enfermedad rara de la que no se sabía, una enfermedad que la consumió en pocas semanas. Martín sufrió muchísimo con la enfermedad de su madre, y el día del funeral, mucho más. Un sentimiento de soledad se había apoderado de él. El dolor era tan fuerte que podía sentirlo físicamente. Cuando estaban por sepultar a su madre, vio que algunos de sus compañeros de la escuela fueron al entierro. Entre ellos estaba Claudia con su padre. La presencia de la chica fue un pequeño rayo de luz, algo que le dio un poquito de esperanza y consuelo. Cuando terminó el funeral, Claudia y su padre se acercaron a Martín y a su padre. Dieron las condolencias, y el padre de Claudia ofreció un trabajo al padre de Martín en su hacienda. Mientras lo hacía, se aseguró de que todos los presentes escucharan y vieran qué tan generoso era. Yo sé lo difícil que es perder una esposa. La madre de Claudia también murió hace unos años. Así que si quieres un trabajo estable, ven el lunes a la hacienda y con mucho gusto te lo daré. El padre de Martín agradeció y todos se fueron a sus casas. Camino a la casa, Martín pensaba que su madre tal vez lo estaba ayudando incluso desde el otro lado. Tal vez ahora Claudia, al menos, sería su amiga. Llegó el día lunes y tanto Martín como su padre se prepararon para comenzar el día. El padre iría a la hacienda en busca de un nuevo trabajo y Martín regresaría a la escuela. La ropa de Martín ya no estaba tan limpia como antes, pues su madre, al haber fallecido, ya no tenía quien le lavar las ropas, ya no tenía quien se las planchara. Cuando el padre de Martín llegó a la hacienda, preguntó por el patrón. El padre de Claudia salió de la casa con una expresión de molestia. ¿Qué quieres? Señor, vine por el trabajo que me prometió. Yo no te prometí nada. Los otros hombres miraban curiosos aquella escena. La verdad, tú no sirves para trabajar aquí. Señor, yo trabajo en el campo desde que soy un niño. Yo sé hacer de todo y no le temo al trabajo. El padre de Claudia se quedó pensativo por un tiempo y le dijo, Ok, ve a limpiar los corrales de los puercos. El padre de Martín bajó la cabeza y siguió a uno de los mozos que los llevó a los corrales de los cerdos. Allí se quedó casi toda la mañana hasta que llamaron para el almuerzo. El padre de Martín tenía mucha hambre, pues lo poco que tenía de comida en casa se lo había dejado al hijo para que comiera la noche anterior y comiera algo en el desayuno. Cuando se fue a sentar con los otros trabajadores, el patrón se paró y dijo, Si quieres, coge tu plato y sale de aquí. Hueles a porquería. Da asco que estés aquí. Humillado, se levantó de la mesa y tan solo tomó un pedazo de pan. Mientras salía del lugar donde estaba dispuesta la mesa para los trabajadores, oyó alguna que otra risa. Sintió ganas de irse. Pero si hacía eso, ¿cómo ganaría dinero para ese día? Aunque fuese otro rancho, ya era tarde y no le pagaría completo. Así que se trabó su orgullo y regresó a terminar de limpiar a los cerdos. Para Martín, el día no fue mucho mejor. Cuando llegó a la escuela, lo acechaban las miradas de los compañeros y alguna que otra risita se escapó. Pero Martín no hizo caso. Estaba demasiado triste para prestar atención a aquellas cosas insignificantes. Sin embargo, cuando Martín vio a Claudia, sintió un poco de alivio y quiso acercarse para saludarla. Después de todo, ella fue incluso al funeral de su madre. Seguro que ahora menos serían amigos. Cuando Claudia vio que Martín se acercaba, comenzó a esbozar una expresión de asco y de desprecio en su rostro. Martín, inocente y perdidamente enamorado de Claudia, ignoró esa advertencia corporal de que mantente alejado. Hola, Claudia, la saludó. Los ojos de Claudia se encendieron como dos pedazos de metal a rojo vivo. Lárgate, por diosero. ¿Qué te crees? ¿Que porque fui al enterro de tu madre, ahora somos amigos? Aquellas palabras destruyeron el corazón de Martín. Aunque Claudia seguía insultándolo y gritándole, ya no escuchaba nada. Martín solo escuchaba los latidos de su corazón. Y de pronto, todo se tornó oscuro como la noche. Se despertó con las risas de los compañeros y las sacudidas de una de las maestras. Hijo, ¿estás bien? Preguntaba la maestra. Te desmayaste. Debe ser el calor. ¿Comiste algo en la mañana? Martín se sentía tan mal y tan humillado que solo se levantó y se fue de la escuela corriendo. Se sentía solo y despreciado. Así que decidió ir a ver a la única persona que siempre lo comprendió. Caminó hasta el cementerio y allí se tumbó sobre la tumba de su madre. Ahí lloró y lloró tanto que se quedó dormido. Poco después llegó el padre de Martín, también humillado y abatido. Pues cuando terminó de limpiar el corral de los cerdos, el patrón se negó a pagarle. Le dijo que el pan que había comido había sido más que suficiente pago. Lo echó de la hacienda como si fuera un perro. Parece que el día no fue bueno para ninguno de los dos, dijo el padre. Sentó al chico y le limpió la tierra de la cara. No te preocupes, todo esto pasará pronto. Mañana voy y veo si consigo trabajo y verás que vamos a salir adelante. Mientras decía esto, sacó un pedazo de pan del bolsillo y se lo dio al hijo. Era un pedazo de pan que había guardado del almuerzo. Come algo. Con la barriga llena de sufrimiento, es más llevadero. Martín no le contó nada al padre de lo que había sucedido en la escuela. Así que se fueron a la casa y descansaron. A la mañana siguiente, cuando Martín llegó a la escuela, vio que varios de los compañeros susurraban. Martín se preguntaba qué pasará. Así que fue y le preguntó a uno de los amigos. El amigo le dijo, la directora ha llamado al padre de Claudia por todo lo que pasó ayer. En ese momento salió el padre de Claudia como una explosión de la oficina de la directora. Los pasos de las botas, con las espuelas, resonaban por el pasillo. Cuando el hombre pasó junto al chico, lo miró de una forma desagradable y le dijo, eres tan débil e inútil como tu padre. Tenía en los ojos la misma expresión aterradora de Claudia, quien venía caminando unos pasos atrás. Vas a pagar por esto. Martín trató de decir que él no había dicho nada. Pero Claudia le lanzó una mirada que lo dejó mudo. Martín estaba preocupado. Él no quería problemas. Pasó todo el día preocupado y tratando de explicarle a Claudia que él no había hecho nada. Pero ella se rehusó a escuchar explicaciones. A la hora de la salida de la escuela, Martín vio que varios chicos más grandes lo seguían. Martín apuró el paso, tratando de salir del pueblo y de poner distancia entre él y los chicos. Aquello no era bueno. Uno de los chicos, decían, era el novio de Claudia, novio escondidas. Así que él sabía que estaba en problemas. Una vez que salió del pueblo, echó a correr con todas las fuerzas, con la esperanza de llegar a su casa antes de que lo alcanzaran. Pero los otros chicos eran mayores y corrían más. Los chicos lo tiraron al suelo y lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Lo tiraron a una orilla del camino y se fueron. Bueno, ahí estuvo un rato hasta que se despertó. Tenía mucha sed. La cabeza parecía que le iba a estallar. Todo le dolía. Como pudo, se levantó y salió caminando. Estaba justo frente al cementerio. Así que entró y se dirigió a la tumba de su madre. Allí, una vez más, se tumbó y se durmió nuevamente. Cuando volvió en sí, ya comenzaba a oscurecer. Miró a sus alrededores y vio a una viejecita parada frente a una tumba que parecía abandonada. La viejita estaba vestida toda de negro y la acompañaba un imponente perro negro. Él miró y trató de reconocerla. Pues al ser un pueblo tan pequeño, todos se conocían, pero no la reconoció. Martín vio que estaba anocheciendo y se puso en pie. Cuando iba pasando junto a la señora, la saludó. Y la señora le devolvió el saludo. Y le dijo, si quieres, los que te hicieron esto, lo pueden pagar muy caro. Martín se sorprendió. ¿Cómo esa señora sabía lo que le había pasado? Las viejas lo sabemos todo, hijo. Respondió como si hubiese estado leyendo su mente. No sé qué decirle. No sé por qué me hicieron esto. Sí sabes. Es por Claudia. Esa desgraciada tiene el alma tan negra como su padre. Yo sé que te gusta, como le gusta a la mayoría de los chicos de este pueblo. Pero ella es mala. Ella es mala como el padre. Ella fue quien te mandó a golpear, hijo. El padre de ella también ha hecho mucho mal. Ese hombre hace casi que maten a tu padre el día de hoy. Cuando llegues a tu casa, verás. Y cada día te humillarán más. Y cada día te harán más desprecios. Y cada día abusarán más de ti y de tu padre. Pero si quieres, yo puedo parar todo eso. Te veo aquí en tres días. Preocupado, Martín echó a correr para ver si su padre estaba bien. Entrando a la casa, vio que el padre estaba tendido en el suelo, con la cara hinchada y una pierna rota. El padre estaba en muy mal estado. Así que Martín salió corriendo a buscar ayuda. Y mientras corría, vio que venía el sacerdote del pueblo en su carro. El padre se detuvo a ver el desespero del chico. Mi papá está muriendo. Padre, por favor, venga y ayúdeme. El cura entró en la casa y vio en las condiciones que se encontraba el hombre. Con la ayuda de Martín, los dos metieron al padre al carro del sacerdote y lo llevaron al pueblo más cercano, donde tenía un hospital. Allí permaneció dos días hasta que murió a causa de los golpes. El pobre Martín se sintió más solo que nunca, con miedo. ¿Qué sería hora de su vida? Ya no tenía quien lo cuidara. Ahora había quedado solo, sin madre, sin padre. Martín solo tenía unos parientes que vivían en la capital y demorarían algunos días en llegar al pueblo. Martín tendría que enterrar a su padre solo. Mientras iba al cementerio con el sacerdote, iba pensando en qué sería de su vida. Después de enterrar a su padre, el sacerdote invitó a Martín a quedarse unos días en su casa. Así, esperaría que llegaran sus parientes y no estaría solo. Martín aceptó y le pidió al padre que lo dejara unos momentos a solas y que esa misma tarde iría a la casa parroquial. Martín miraba las tumbas de sus padres con una profunda tristeza e impotencia. Él sabía que el padre de Claudia era responsable por la muerte de su padre. El amor que sentía por Claudia ahora se había convertido en el más amargo de los odios. La sangre le hervía solo de pensar en ella. De pronto, escuchó una voz familiar. Lo siento, hijo. Levantando los ojos llenos de lágrimas, vio allí, frente a él, a la señora de negro. Otra vez, parada frente a la tumba, con su perro negro. Te dije, hijo, que yo puedo aliviar ese dolor y hasta vengar todo lo que te han hecho. Todo a cambio de dos pequeños favores. ¿Cómo usted va a poder hacer nada, señora? Ya usted es mayor y esa gente es muy rica y muy mala. No quiero que le hagan daño por mi culpa. No te preocupes, hijo. Ellos no pueden tocarme. Si quieres que te ayude, solo prométeme hacer dos cosas. Dos pequeños favores. Martín no tenía nada que perder, así que aceptó. La señora le dijo, Toma tierra de esta tumba, señalando la tumba que tenía frente a ella. Y hoy, a las doce de la noche, ve a casa de Claudia. Golpea fuerte la puerta y echa esta tierra frente a la casa. El resto, tírasela en el hocico al perro negro que está echado en el portal y vete. Martín se le llenó los bolsillos de tierra y se fue del cementerio. A medianoche, Martín estaba frente a la imponente puerta de la hacienda. Echó la tierra en el suelo y en ese momento, el perro guardián del que le había advertido a la señora, que siempre andaba con el padre de Claudia, se echó a correr. Venía con la intención de atacar a Martín. Pero antes de que el perro se acercara, Martín le tiró un puñado de tierra en los ojos al perro y el perro se hizo dócil. Habiendo hecho esto, dio tres golpes tan fuertes en la puerta que la casa se estremeció. Esos golpes contenían todo el dolor de Martín. Siguiendo las instrucciones de la señora, salió de la hacienda caminando, acompañado del perro guardián. El padre de Claudia salió de la casa en busca de aquel que había osado copiar la puerta de aquella forma. Tomó una linterna y un machete y caminó alrededor de la casa. De pronto, el padre de Claudia quedó congelado. Frente a él, un enorme toro negro bufiaba y sacaba tierra del suelo con la pata delantera derecha. Y antes de que pudiese levantar el machete, el toro lo invistió con toda su fuerza. De un cabezazo lo dejó sin aliento. El toro le caminó por encima, lo pateó, le deshizo los huesos de las piernas. Cuando el toro terminó de atacarlo, lo dejó por muerto y se fue. Cuando amaneció, todos comenzaron a buscar al patrón. Lo encontraron en medio del campo, inconsciente. Los empleados lo recogieron y lo llevaron a la casa. Uno de los empleados tomó el carro y montaron al patrón en el asiento trasero. Lo acompañaba Claudia y una de las empleadas de la casa. Vamos a la clínica del Dr. Montes, en la plaza del pueblo. Cuando Martín despertó esa mañana en la casa del párroco, notó que el perro estaba echado debajo de su cama. Salió del cuarto y se encontró a María, la señora que se ocupaba de ayudar al padre. Ven hijo, vamos a preparar algo de desayuno. Todavía Martín no había probado bocado cuando un hombre rompió en la cocina. ¿Dónde está el padre? Anoche atacaron al patrón y está muy mal. Va a necesitarle esta emoción. El padre está afuera, respondió María, mientras salía de la cocina. Todos salieron a la plaza y vieron que llevaban cargado al padre de Claudia en una improvisada camilla. Mientras pasaba frente a la casa parroquial, el padre de Claudia estaba lleno de sangre y los pies parecían gelatina. En ese instante, los ojos de Claudia y Martín se cruzaron, y como si hubiese recibido una orden, aquel perro negro fiero se lanzó sobre la cara de Claudia y le mordió el rostro. De la nada apareció otro perro negro que la mordía el pie izquierdo. Los gritos de Claudia y los gruñidos de los perros eran algo espeluznantes. En ese momento, el padre de Claudia recobró la conciencia y vio como los perros destrozaban a su hija. Algunos de los presentes trataron de parar el ataque, pero aquellos perros estaban encarnizados. De la multitud que se aglomeraba, salió un hombre y le dio un machetazo al perro guardián matándolo al instante. El otro perro desapareció. Martín quedó confundido, estupefacto. No sabía qué hacer con toda aquella situación. Los mismos curiosos tomaron a los enfermos y los entraron a la clínica del doctor Montes. Con los escasos medios que tenía el doctor, trató de salvarle la vida a los dos. El doctor mandó a la niña a otro pueblo donde había un hospital, pero con las fracturas que tenía el padre, era imposible moverlo. La mejor solución sería amputarle las piernas. Si lo movían, podía morir. Los mismos huesos podrían perforar las arterias y hacer que se desangrara en el camino. Los dos estaban en un muy mal estado. Probablemente no sobrevivirían. Martín se sintió culpable y comenzó a llorar. Pedro, el sepulturero, gran amigo de su padre que estaba junto a él, le dijo, No llores, hijo. Eso fue la justicia de Dios. Todos aquí sabemos que él mató a tu padre. Esa gente hizo mucho daño en este pueblo. El dinero que tenía, en realidad, se lo robó a la familia de la mujer. Dios quiera que no sobreviva. Martín corrió al cementerio esperando encontrarse con la señora, pero allí no había nadie. Martín regresó al pueblo y preguntó a varias personas por la señora del cementerio. Dio la descripción de la señora, pero nadie sabía quién era. Así que Martín decidió regresar al cementerio y esperar allí a ver si aparecía. Martín estaba cansado. Los eventos que habían ocurrido más temprano habían tensado demasiado sus nervios. El cansancio hizo que otra vez se durmiera. Y de pronto, despertó sobresaltado para encontrar a la señora otra vez allí, frente a la tumba. ¿Qué hizo? ¿Por qué le hizo eso a Claudia de su papá? Yo no hice nada, hijo. Solo te concedí tu deseo de justicia. Cuando Martín iba a continuar recriminando a la señora, ella lo interrumpió. Ya yo hice mi parte. Ahora te toca hacer la tuya. Ve a la hacienda de Claudia y detrás de la casa hay un pozo seco. Baja al pozo y encontrarás una bolsa. Sácala y tráela aquí. Después, cavarás en esta tumba y pondrás la bolsa junto a los huesos que aquí descansan. Martín estaba asustado, pero sentía que tenía que hacerlo. Se lo había prometido a la señora después de todo. Y la señora había vengado a su padre. Martín hizo tal y como le indicó la señora. Cuando llegó a la hacienda, no había un arma. La casa estaba abierta de par en par. Las cosas estaban tiradas y no quedaba nada de valor. Lo que no se llevaron lo rompieron. Nada, nada en la casa servía. Martín encontró el pozo tal y como le había dicho la señora. Ató una cuerda y bajó. El fondo estaba seco y la tierra dura. No veía ninguna bolsa, no veía ningún saco. Buscó como loco, pero no veía nada. Hasta que tuvo la idea de cavar, tomó una piedra filosa que sobresalía de la pared y comenzó a remover la tierra del fondo. Cavó por un buen rato, pero no encontraba nada. Ya estaba por rendirse cuando comenzó a derrumbarse un pedazo de la pared del pozo. Martín se asustó y ya iba a salir corriendo cuando vio un pedazo de material que sobresalía de la pared. Comenzó a halarlo hasta que logró sacarlo completo. Era un saco lleno de huesos. Cuando Martín vio aquello, corrió. Corrió como arma que lleve el diablo para casa del párroco. Cuando llegó, María le dio de comer y se fue a acostar al cuarto que le había preparado el párroco. Se acostó y finalmente se durmió. A media madrugada, lo despertó un frío intenso, un frío que le congelaba los huesos, pese a que estaban en pleno verano, uno de los más calientes que había experimentado. Comenzó a buscar y a buscar a su alrededor algo con que taparse de aquel frío, cuando vio una sombra negra, una sombra más negra que la oscuridad misma, en la esquina de la habitación. Se tapó la cara para no ver y empezó a rezar. Una voz profunda le dijo, cumple tu promesa, cumple tu promesa, cumple tu promesa. Martín no volvió a dormir en el resto de la noche. Solo esperaba a que fueran las primeras horas de la mañana para terminar su parte del trato. En cuanto se vieron las primeras luces de la mañana, corrió a la hacienda a recoger aquellos huesos. Una vez que juntó el valor para poner aquellos huesos en el saco, tomó rumbo al cementerio. Allí encontró las herramientas del sepulturero y comenzó a cavar en la tumba indicada. La tierra estaba dura y seca, y aunque las demás tumbas estaban revestidas por el pasto, aquella tumba estaba totalmente desnuda. Era solamente la tierra, nada crecía sobre ella. De pronto, alguien le quitó la pala de la mano. ¿Qué haces muchacho? Era Pedro el sepulturero, el buen amigo de su padre. Aquí no puede jugar, y menos en esta tumba. Esa es la tumba de la esposa del patrón. ¿La madre de Claudia está enterrada aquí? Sí, y si todo sigue como va, ellos también estarán aquí muy pronto. ¿Qué es ese saco? Dijo abriendo la bolsa. Pedro dio un salto hacia atrás y le dijo, Muchacho, ¿de dónde sacaste eso? Mira que este pueblo está un desastre. No te metas en más líos. Acabas de perder a tu padre. Deja eso. Yo me encargo de esos huesos. Vete. No puedo. Si no hago esto, la mujer me va a hacer daño, como le hizo a Claudia y a su papá. ¿Quién te va a hacer daño? ¿Qué pasó? No puedes confiar en mí. Tú sabes que tu padre era mi amigo. Martín comenzó a contarle a Pedro, quien según oía la historia, iba perdiendo el color. Esa señora que viste debe ser Soledad, la suegra del patrón. Pero esa señora lleva muerta muchos años. Esa señora era la dueña de todo. De todo lo que tiene el patrón ahora. Ella era viuda y solo tenía a su hija, la mamá de Claudia. El patrón apareció un día en la hacienda buscando trabajo, y Soledad le dio trabajo. Él se fue metiendo en la casa poco a poco, hasta que logró casarse con la hija, con la madre de Claudia. Ella era muy buena, pero era una mujer de una salud muy débil. Cuando la madre de Claudia quedó embarazada, se la llevaron a un hospital en la ciudad, y dicen que allí murió al dar a luz. Durante el parto, hubieron complicaciones y murió. Un buen día, nadie vio más a Soledad. El patrón dijo que se había ido con unos parientes, porque estaba muy mayor y no había superado todo aquello. Algunos de los que se atrevieron a preguntar, terminaron muriendo. Otros se hicieron muy ricos. El caso es que nadie más preguntó dónde estaba Soledad. Pero hijo, si hiciste un pacto con un alma, tienes que pagarlo. Nunca falles tu promesa a un difunto, porque puede destruir tu vida, o incluso puede llevarte a la tumba. Ella me pidió dos cosas. Una es esta, enterrar los huesos aquí, y la otra aún no la sé. Pedro abrió los ojos como platos. Nunca vuelvas a hacer eso, Martín. Más si no sabes qué es lo que quieren a cambio. Yo te voy a dejar hacer tu parte del trato, pero no ahora. El pueblo está muy revuelto, porque el patrón no murió. Mucha gente robó todo lo que tenía en la hacienda, y dicen que va a venir la policía de la ciudad a investigar. Regresa a casa del padre, y ven cuando oscurezca. Martín llegó a la casa del párroco, y le preguntó a María si sabía algo del padre de Claudia. Está vivo, pero le amputaron ambas piernas. Y no puede moverse. Todavía no se sabe cómo va a terminar. ¿Y Claudia? Tiene daños muy severos en el rostro. Está desfigurada. Perdió un ojo. Dicen que está muy mal. La hacienda la saquearon. Dicen que anoche se lo robaron todo, hasta los animales. Vino la policía de la ciudad, pero no sabe nada, y nadie quiere hablar. Bueno, no te preocupes de eso. Y come algo. El padre me encargó que te cuidara mucho. Él tuvo que salir a la capital. Martín no podía ni comer de la ansiedad, y cuando el sol bajó, inmediatamente se fue al cementerio. Allí estaba Pedro, quien había comenzado a cavar la tumba. Martín, te estoy adelantando el trabajo, hijo. No será bueno que estés aquí después que caiga la noche. Finalmente llegaron a los restos que estaban en aquella tumba. Martín depositó el saco e hizo una oración. Tapó la fosa y se fue a casa a descansar. Al amanecer del próximo día, llegaron los parientes de Martín. Eran unas primas de su mamá, que querían llevárselo a la ciudad. La verdad, Martín estaba listo para dejar todo aquello atrás. Las primas eran maestras, y querían que Martín estudiara. Una vez más, Martín aceptó, pues no tenía nada que perder. Ese mismo día, se iría a la ciudad, pero antes debía despedirse de sus padres. Estuvo un momento a solas, frente a la tumba de sus padres. Cuando se iba, vio a soledad, parada frente a la tumba de su hija. Ahora te doy mi segundo pedido. Haz una tumba digna aquí, para mí y para mi hija. Y por el resto de tu vida, ven y visítame. ¿De dónde voy a sacar dinero? No te preocupes, hijo. Serás un hombre muy rico. Pero asegúrate de usar parte de esa riqueza para hacerme una tumba digna. Si no lo haces, Martín, lo pagarás con la vida. El año que no vengas a visitarme, ese será tu último. Ahora vete. Martín se fue del pueblo, estudió y se convirtió en un importante abogado. Cada año, sin falta, acudía al pueblo a cumplir con su obligación. Construyó tres tumbas, una para sus padres, otra para soledad y otra para él. Su deseo era ser enterrado junto a sus padres, el día que falleciera. El año en el que él se iba a casar, hizo que lo acompañara su novia. Y mientras comían en un pequeño restaurante de la plaza, se acercó una mujer con un anciano en silla de ruedas, pues le faltaban las piernas. El aspecto de la mujer era aterrador. Estaba toda desfigurada. Le faltaba un ojo, sucia, y olía muy mal. El anciano también apestaba. Las ropas eran harapos. Los dos se acercaron para pedir pan, o sobras, algo para comer. Martín conoció a la mujer inmediatamente. Era Claudia. Toda su belleza había desaparecido. Su cara ahora era el reflejo de su interior negro y retorcido. Los dueños del pueblo ahora eran dos pobres mendigos comiendo sobras. ¿Me recuerdas? Preguntó Martín. Pero la mujer parecía enajenada. Sus manos y su cabeza temblaban, y el anciano ni se movía. Con la vista fija y la boca semiabierta. Enseguida vino uno de los mozos y echó a Claudia y a su padre. Váyanse, no molesten al señor. Martín quedó sorprendido, pues no los había vuelto a ver desde el ataque del perro. Había oído algún que otro comentario de la penosa situación en la que se encontraban los dos. Martín preguntó al mesero, ¿por qué están en esta situación? ¿No eran ellos los más ricos del pueblo? Sí, pero después del día del ataque, el mundo se les vino abajo. El patrón perdió las piernas y le dio una embolia cuando vio que los perros atacaban a su hija. La gente se aprovechó que el patrón estaba mal y le robaron todo. Cuando la policía vino y comenzaron a investigar, se dieron cuenta que el patrón no era dueño de nada. La hacienda era de su suegra y él no tenía documentos. Además, aunque tengan las escrituras, ese rancho ya no sirve. La tierra está seca y pelada. No crece nada, ni el pasto. Todo está como si el fuego lo hubiese devorado. ¿Cómo es la vida de Irónica? Sígueme, cero. Recuerdo cuando era un niño, como todos estaban enamorados de Claudia. La chica más linda del pueblo. Hoy todos la desprecian. Martín cumplió con su promesa de visitar la tumba de Soledad hasta el último día de su vida. Falleciendo a los 97 años, Martín fue enterrado junto a sus padres. La maldición del niño. Me contó mi abuelo Máximo que cuando él era un niño, su mejor amigo era un chico llamado Ignacito. Él era el hijo del sepulturero del pueblo. Mi abuelo siempre andaba con él. Iban a pescar, iban a jugar pelota y a veces hasta iban a ayudar al padre de Ignacito al cementerio. Decían que Ignacito era el mejor nadador del pueblo. Él incluso fue quien enseñó a mi abuelo a nadar en las peligrosas aguas del río. Un día mi abuelo, sus primos, Ignacito y su hermano estaban nadando en el río. Se estaban tirando desde un árbol de mangos junto al río. Aquel árbol debía tener más de 100 años por el grosor del tronco y de las ramas. Los chicos se habían tirado desde aquel árbol miles de veces. Ese día, el único hermano de Ignacito fue el primero en lanzarse. Para su mala fortuna, una fuerte corriente de la noche anterior había arrastrado una piedra que se paró justo debajo del árbol. Cuando el hermano de Ignacito se tiró, un golpe seco contra la piedra lo dejó inconsciente. Ignacito saltó al agua inmediatamente bajo la sorprendida mirada de los presentes. Según dos minutos pasaron, la verdad mi abuelo nunca supo decir bien cuál fue el tiempo que pasó, pues todos cayeron en un estado catatónico entre miedo y confusión. Mi abuelo también reaccionó y también saltó al agua, pero no los vio. Uno de los chicos salió corriendo a buscar ayuda. Mi abuelo seguía buscando en el río y los otros chicos corrían por la orilla con la esperanza de que hubiesen salido en otra parte del río. Pero nadie los encontraba. El chico que fue a buscar ayuda regresó con Obdulio, un hombre que como ellos había crecido nadando en aquel mismo río y que cuando era joven había sido conocido por su habilidad como nadador. E incluso decían que tenía el récord de aguantar la respiración bajo el agua. Como mi abuelo ya estaba en el agua, Obdulio le comenzó a dar órdenes. Le preguntó, ¿das pie? Sí, pues entonces no te sumerjas más. Trata de buscar con tus pies a ver si los logras encontrar. Obdulio sabía que por el tiempo que habían pasado y por lo rápida que estaba la corriente, los chicos ya no estaban vivos. La noticia voló como pólvora y llegó al pueblo. La gente empezó a bajar al río a ver qué había acontecido. En poco tiempo el pueblo entero estaba a las orillas del río. El murmullo y la expectativa ponían el ambiente cada vez peor. Obdulio y mi abuelo se habían convertido en los protagonistas de aquel suceso. La gente veía cómo Obdulio daba órdenes a mi abuelo de dónde buscar. Hasta que de pronto mi abuelo tocó algo con los pies. Pero en ese lugar la corriente cambiaba y se iba al fondo. Mi abuelo le pidió a Obdulio que le tirara una soga. Con esa petición creció la expectativa y todos miraban al mismo lugar. De un tiro certero, Obdulio le tiró la soga a mi abuelo, quien se la amarró a la cintura. Enseguida mi abuelo se sumergió en las violentas aguas. Todos pararon de respirar como si ellos también se hubiesen sumergido en el río. Pasaron momentos de tensión. Cuando Obdulio sintió un tirón en la cuerda, cuatro hombres fuertes fueron a la ayuda de Obdulio a tirar de la soga. Tiraron de ella hasta que salió Máximo con los dos cuerpos. Los hermanos estaban abrazados como si se hubiesen congelado en ese último abrazo de despedida. O de apoyo, como diciendo, aquí nos vamos a quedar juntos. Mi abuelo decía que en su vida había pasado momentos difíciles y que tuvo que tomar decisiones tristes en su vida. Pero ese evento fue un evento que lo marcó para siempre. Los tres salieron del agua y las personas del pueblo se acercaron a verlos. Con mucho trabajo lograron despegar los cuerpos de los hermanos. En ese momento llegaron los familiares de los chicos ahogados. La madre rompió en llanto y se echó sobre los cuerpos de los hijos. El padre, un hombre acostumbrado a lidiar con las tragedias, echó un par de lágrimas pero se mantuvo estoico. El sacerdote del pueblo vino y en el acto les dio la extrema unción. Ahí se quedaron todos hasta que llegó el carro de la funeraria. Esa misma tarde los velaron en la iglesia y mientras se celebraba el velorio, el padre fue a trabajar. Esta vez sería el trabajo más difícil, pues tendría que abrir las fosas de sus hijos. Mi abuelo fue a ayudar al padre de su amigo y entre los dos cavaron hasta llegar a la profundidad requerida. Ninguno de los dos habló una palabra. Cuando terminaron, el viejo sacó una botella de agua al diente, se dio un trago y le dijo a mi abuelo, hoy es mi último día haciendo esto, no vuelvo a abrir un hueco para nadie jamás. Dice mi abuelo que ya anochecía y los dos seguían en el cementerio, sentados en el suelo, mirando las dos fosas. Finalmente el viejo miró a mi abuelo y con lágrimas en los ojos le agradeció. Agarró la pala con la que había abierto la fosa de sus hijos y se fue. Mi abuelo lo siguió en silencio hasta la iglesia. En la iglesia solo se escuchaba el llanto de la madre. Era un llanto que erizaba la piel. Dice mi abuelo que no entró a la iglesia y que la mayoría de la gente del pueblo se quedó afuera. Dentro la atmósfera estaba demasiado cargada. Con la llegada de la mañana, la gente comenzó a prepararse para el entierro. Los iban a enterrar temprano, pues no habían preparado los cuerpos y ya comenzaban a descomponerse. Varios hombres del pueblo se ofrecieron a llevar el féretro, ya que en aquel pueblo era costumbre que los familiares llevaban a los difuntos en hombros hasta el cementerio. Pero la familia de Ignacito solo consistía de sus padres y de su hermano también fallecido. El día comenzó soleado, pero cuando iban camino al cementerio comenzó a nublarse todo. Unas nubes negras amenazaban con descargar un diluvio. Comenzaron a apurar el paso con la esperanza de hacer el entierro antes de que comenzara la tormenta. Ya estaban por bajar los cuerpos cuando cayó un rayo que sonó como una bomba. Del susto, los hombres que estaban bajando Ignacito soltaron las cuerdas. Y el féretro cayó hasta el fondo de la fosa. El golpe fue tal que la caja se abrió y el cuerpo se salió. Al ver la escena, la madre se desmayó y los que dejaron caer el cuerpo bajaron para acomodarlo. En medio de la confusión y el nerviosismo pusieron el cuerpo dentro del féretro como pudieron y salieron a la misma velocidad que bajaron. Comenzó una lluvia apocalíptica. A duras penas lograron tapar la fosa bajo la lluvia. No se despidió el duelo. Nadie habló. Ni se hizo ninguna oración. Todos se fueron y solo quedaron los padres y mi abuelo con sus primos. Los próximos tres días el pueblo estuvo callado. No se sabía si por la lluvia que no cesaba o si por otra razón. Pero lo que nadie esperaba eran los sucesos que se avecinaban. Primero fue el hijo de Cuso, al quien encontraron muerto en la finca. El niño estaba jugando cuando cayó muerto de repente. Ningún médico supo decir cómo ni por qué. Al niño lo velaron en la casa de sus padres. Los padres igual de destrozados que los padres de Ignacio. El pueblo estaba concernado, pues no se habían enterrado dos niños cuando ya el tercero había muerto. El velorio duró toda la noche. Y toda la noche estuvieron las lechuzas cantando. En los campos existe la creencia que cuando una lechuza grita, está anunciando muerte u otras desgracias. Los caballos también estaban muy inquietos. Algunos viejos del pueblo se fueron retirando discretamente del velorio. Algo estaba raro. A la mañana siguiente, otro niño falleció cuando un caballo le pateó el pecho. El golpe fue tal que le reventó el esternón. La muerte fue instantánea, ya que uno de los huesos del pecho le perforó el corazón. Ahí las sospechas se intensificaron. Cuatro niños muertos en tres días. Las calles estaban desiertas. La buena gente de este pueblo temía por la vida de sus hijos y los mantenía en la casa. Al próximo día, la perecne tranquilidad de aquel pueblo se vio interrumpida cuando un abrazador incendio quemó la casa del panadero con su hijo dentro. Esta vez, nadie fue al velorio. La gente tenía miedo de ir. Algo raro estaba pasando. La gente comenzó a murmurar que esto era obra de maligno. La gente puso crucifijos detrás de las puertas de sus casas. Ajos en los umbrales. La gente rezaba novenas. Y se encomendaba a la Sagrada Familia para que los protegiera. La gente comenzó incluso a consultar santeros, adivinos, mediums. Buscaban una respuesta a alguien que les pudiera explicar qué estaba sucediendo. Una noche, mi abuelo estaba cuidando un horno de carbón. Y como a las tres de la mañana, mi abuelo comenzó a soñar con Ignacito. El chico se le apareció vestido de blanco, pero sucio. La ropa rota y al revés. En los ojos se le veía desespero. Algo no estaba bien. Mi abuelo despertó de un salto agitado y sudoroso. Enseguida se incorporó y confundido miraba al lugar donde había visto la aparición. Agarró el machete y el mechón y echó a correr buscando la aparición, pero no encontró nada. Regresó a donde estaba descansando antes y se echó un poco de agua en la cara. Pronto se tranquilizó diciéndose a sí mismo, esto fue solo un sueño. Tomó un pedazo de pan viejo y una naranja que llevó para matar el hambre. Y se sentó debajo de una mata de mangos, a unos pocos metros del horno de carbón. Se comió un trozo de pan y mientras pelaba la naranja, otra vez quedó rendido por el cansancio. De pronto la misma imagen. Sácame, sácame. Decía con desespero Ignacito, pero sin mover la boca. Mi abuelo volvió a levantarse de un salto y buscó por toda la finca. Tal vez eran sus primos o algún amigo haciéndole una broma. Aunque conscientemente sabía que nadie sería capaz de hacerle eso. Y más que los padres, no estaban dejando salir a sus hijos de las casas. El resto de la noche mi abuelo se la pasó en vela. Las lechuzas no paraban de gritar anunciando desgracias a los cuatro vientos. Aquello era más que un sueño. Y aunque verdaderamente él no creía en nada paranormal, él sabía que aquello era algo extraño. A la mañana siguiente, dos de sus primos vinieron a relevarlo. Ellos se encargarían de cuidar el horno. Para que él descansara. Dejando a los primos a cargo del horno, se montó en su caballo y se fue camino al pueblo. La finca en la que estaba trabajando mi abuelo estaba en el camino que pasaba por el cementerio. A medida que se acercaba al campo santo, el caballo comenzó a andar raro. Paraba las orejas, como si hubiera alguien delante de él. Mi abuelo le ordenaba que caminara, pero el caballo se resistía constantemente. Cansado de la actitud del caballo, mi abuelo desmontó. Y llevaba el caballo caminando a su lado. Cuando estaba frente al cementerio, una sensación rara lo invadió. Y miró para el interior del campo santo. Frente a la tumba de Ignacio, estaba alguien parado, mirándose al suelo. Mi abuelo entró, pero tuvo que dejar el caballo fuera, pues se resistía a entrar al cementerio. Según avanzaba, la persona que estaba frente a la tumba, se iba borrando. Mi abuelo apuró el paso, y cuando estuvo frente a la tumba, no había nadie. Solo dos huellas en la tierra húmeda. Mi abuelo no daba crédito a lo que habían visto sus ojos. Caminó todo el cementerio, y no encontró a nadie. Nadie salió. Nadie entró. O lo hubiese visto. Estamos hablando de un pequeño cementerio, tal vez unas 300 tumbas. La hierba estaba recién cortada, y la verdad no había lugares donde una persona pudiese esconderse. Mi abuelo no le dio mayor importancia a aquel suceso. Tal vez era la falta de sueño. Tal vez era sentir la ausencia de su amigo. Mi abuelo llegó a la casa, y encontró a dos mujeres hablando con la esposa de su primo. Escuchó cómo comentaban que algunas de las personas que habían ido a los curanderos y a los espiritistas del pueblo, aseguraban que aquello era un entierro mal hecho. Había un espíritu molesto, pero nadie sabía quién. Mi abuelo siguió a su cuarto y se acostó a dormir, sin prestar atención a aquellos chismes, aquellas habladurías del pueblo. No llevaban ni cinco minutos acostados cuando frente a él se formó la imagen de Ignacito, visiblemente asustado, triste, molesto, todas estas emociones negativas en una sola expresión. Esta vez no decía nada, pero estaba como pidiendo ayuda con los ojos. Por tres noches seguidas siguieron las visiones y las muertes en el pueblo. Unos decían que era una maldición, otros que era brujería. El caso era que nadie sabía lo que estaba pasando en aquel pueblo. Los niños que antes jugaban en la calle, ahora estaban enclaustrados dentro de sus casas. Mi abuelo tenía la costumbre de tomar café en la mañana en la cafetería Viña. Antes de irse a la finca a trabajar, pasaba por allí y desayunaba algo. Sentado en la puerta siempre estaba Esteban, un hombre amable pero callado. Decía a la gente del pueblo que él sabía cosas que nadie sabía, que de tan solo mirarte podía leer tu alma. Él tenía muy buena amistad con mi abuelo. Como los dos eran de pocas palabras, parece que se entendían bien. Y casi siempre se tomaban un café juntos, hablaban del tiempo, de las posibilidades que ese año fuera un año de sequía o no, y entre otras cosas que generalmente hablan las personas del campo. Pero este día, en especial, el viejo miró a mi abuelo y le dijo, habla con el padre de Ignacito y cuéntale lo que pasa. Mi abuelo se quedó frío del asombro. ¿Cómo él iba a saber lo que estaba pasando? Él no le había contado a nadie. ¿De qué hablas? Preguntó mi abuelo. Tú sabes de lo que te hablo. De que el niño se te está apareciendo. Lo que dicen los brujos del pueblo es verdad. Los ritos funerales de Ignacito no estuvieron bien. Hay problemas con el cuerpo. Hay que celebrar el funeral como es. Las tradiciones de antaño dictan que cuando se vela a alguien en la casa, los pies del difunto deben estar orientados a la calle. Se deben tapar los espejos y no se le ponen zapatos al difunto. En el cementerio, la cabeza debe apuntar al este y los pies al oeste, que es la tierra de los muertos, la tierra a donde va a morir el sol. El cuerpo debe estar boca arriba, para que el espíritu ascienda al cielo. Si el difunto está boca abajo, se está mandando el difunto al infierno. Mi abuelo era un hombre de poca fe y nunca fue muy supersticioso. Se quedó callado por la educación y dejó terminar al viejo. Esta había sido la primera vez que aquel viejo había hablado tanto. Yo sé que suena locuras de viejo, pero créeme, algo estuvo mal en este entierro. Ignacito se está llevando a los niños del pueblo y no va a parar hasta que arreglen lo que está mal. Mi abuelo terminó su café y se despidió del viejo. Ese día sería una jornada corta, pues celebrarían el bautizo de uno de sus parientes, que había nacido hacía poco. Ese día pasó tranquilo y después del almuerzo, mi abuelo dejó la finca y se fue a la casa con los primos para prepararse para el bautizo. Como a las cinco de la tarde, ya todos estaban en la iglesia esperando para celebrar aquella ocasión, pero los familiares del bautizo no llegaban. Temiendo que algo hubiese sucedido, mi abuelo con sus primos fueron a la casa de sus familiares. Cuando llegaron, se encontraron a todos vestidos sentados en la sala. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió el bautismo? No, es que la niña mayor tiene un poco de fiebre y no se le baja. Estamos esperando a ver si se mejora para ir para la iglesia. Ya llamamos a Finn, el médico, para ver si él le da algo. Finn era como lo llamaban cariñosamente en el pueblo al doctor Efraín. Era el único médico del pueblo y como era costumbre por aquellos lugares, el médico consultaba a domicilio. A los pocos minutos llegó Finn con su maletín negro. Los niños del pueblo le tenían pavor, pues de ese maletín se acaban las jeringuillas para inyectar o vacunar cuando era necesario. El médico saludó y preguntó dónde estaba el paciente. Está en el patio, le están dando un baño de agua fría a ver si se le baja la temperatura. Todos acompañaron al médico hasta el patio trasero de la casa. Tenían a la niña sentada sobre la mesa mientras le secaban el agua. La niña se veía un poco débil, con los ojos a medio abrir y un poco enrojecidos. Finn abrió el maletín y sacó un palillo para mirarle bien la garganta. Le midió la temperatura con un termómetro y la reconoció físicamente palpando algunas partes del cuerpo. No parece nada serio, debe ser algún proceso viral. Algo tal vez en la garganta. Le voy a inyectar algo para la fiebre y denle estas pastillas cada seis horas. El médico sacó del maletín su termida jeringuilla y hasta los más viejos se impresionaron. Esta gente del campo no estaban acostumbrados a enfermarse y cualquier procedimiento médico les daba pavor. El médico extrajo un líquido transparente de una botella de cristal y procedió a inyectar a la niña. Todos se asombraron que la niña ni lloró ni se movió. El médico aún no había guardado los instrumentos cuando la niña comenzó a vomitar. Era un vómito extraño, un vómito negro. Todos se asombraron, ni el médico tenía una explicación para aquello. El médico rápidamente preparó otra inyección con un antialérgico. Para revertir cualquier alergia que le hubiera podido producir el medicamento, pero no funcionó. El médico mandó al chofer a buscar una bomba de oxígeno que llevaba en el carro. Rápidamente le puso el oxígeno. El médico le pidió a todos que se alejaran, pues no sabía si era algo contagioso. La niña vomitó otra vez y cayó muerta. Todos quedaron de piedra. El médico trató de reanimarla. Le presionó el pecho. Le hizo resucitación cardiopulmonar. Le introdujo el dedo en la boca para ver si estaban obstruidas algunas de las vías. Pero no encontró nada. No pudo hacer absolutamente nada. La muerte de la niña trajo una gran conmoción para todos en el pueblo, pues la querían mucho. La niña era vivaracha y muy habladora. Saludaba a todas las personas y a pesar de su corta edad, era respetuosa y cariñosa. La madre cayó destrozada. Entre los presentes había una señora espiritista, o medium, que cayó en un trance en medio de la conmoción. La voz fina con la que antes hablaba se convirtió en una voz áspera, como de un muchacho que está en desarrollo. Miró a mi abuelo fijamente y le dijo, ¡Sácame! Mi abuelo reconoció aquella voz inmediatamente. Era la voz de Ignacito, sin lugar a dudas. Mi abuelo se impresionó mucho y salió de la casa. No sabía qué hacer. Aunque él no creía en nada de esto, algo definitivamente estaba pasando. Y no iba a permitir que otro niño muriera si él lo podía evitar. Era una situación difícil. ¿Cómo decirle a la familia de Ignacito que necesitaban sacar el cuerpo? La madre de Ignacito estaba, por el pueblo, como desconectada de la realidad. Le decía a la gente, tengo que irme rápido a preparar la comida para los muchachos. El padre se había entregado el alcohol y no pasaba ni un instante sobrio. ¿Cómo explicarle a estas personas que lo que estaba sucediendo probablemente era culpa de Ignacito? ¿Quién le iba a creer? Mi abuelo sacó todas las fuerzas que tenía y fue a la casa de los padres de Ignacio. El viejo acababa de despertar. Había pasado una gran borrachera. Mi abuelo se sentó a su lado y por unos minutos no habló palabras. El viejo también permaneció en silencio. ¿Vienes a hablarme de esto que dice la gente? ¿Que los niños están muriendo por Ignacito? Sí. Aunque la verdad sabes que no creo en estas cosas, pero de verdad no se sabe cuál es el motivo de las muertes. Hay algo extraño. No, algo extraño está sucediendo. Llevo días sin dormir y tengo alucinaciones viendo Ignacito. El viejo siguió mirando al suelo y se quedó callado por otro rato. Yo también lo vi, confesó el viejo. Pero creo que es por esa mierda que me estoy tomando. Y apuntó a una botella media vacía. Pero si tú lo dices, algo debe estar pasando. Yo sé que tú eres un chiquito bueno y querías mucho a mi hijo. Y también conozco a tu padre. Sé que no inventarías cosas. Pero creo que la mujer se me vuelve loca si se abre la tumba de los muchachos. Mi abuelo quedó pensativo y miró al cielo. Se estaba formando una tormenta, una gran tempestad negra que parecía que iba a acabar el mundo. Mi abuelo quería insistir, pero entendía el dolor de aquellas personas y por lo que estaban pasando. Mi abuelo se paró y salió caminando. El padre dijo, si tú quieres abrirla, puedes abrirla. Ve y habla con el cura. Yo no me pondré bravo. Esto era lo que mi abuelo necesitaba hoy. Mi abuelo salió camino a la iglesia y allí se encontró al cura sentado en un banco, aún con las vestiduras para realizar el bautizo. Cuando el sacerdote vio a mi abuelo entrar, se me movió a un lado e hizo una señal para que mi abuelo se sentara junto a él en el banco. ¿Qué ha caído sobre este pueblo, hijo? Yo celebraba un funeral cada dos o tres años y ahora es a diario. La verdad, en las mañanas me cuesta hasta levantarme de la cama, pensando en qué desgracia me tocará ese día. Mi abuelo se quedó callado por un momento. Padre, ¿usted cree en lo que dicen en el pueblo que Inacito se está llevando a los niños porque lo enterraron mal? Hijo, como sacerdote debo solamente creer en los dogmas de la iglesia, pero como persona viviendo esta situación, hay cosas que ni la iglesia, ni yo, ni nuestra inteligencia pueden explicar. Yo acabo de hablar con el padre de Ignacio y dice que si estaba dispuesto a ir conmigo a revisar la tumba y a rezar en el cementerio, él no se opondría. Está bien, respondió el cura. Hagámoslo, pero hagámoslo de forma discreta, así no se arma más alboroto en este pueblo. Nos vemos mañana en el cementerio después del entierro de la niña. El cura le dio la bendición a mi abuelo, y mi abuelo se fue a asistir al funeral de la niña. A la niña también la velaron en la finca de su familia. Esta vez fueron muchísimas personas del pueblo, pues la familia era muy querida y servicial. El velorio duraría toda la noche y la niña sería enterrada la mañana siguiente. Todo estaba tranquilo. Los hombres estaban fuera en el portal acompañando al padre mientras las mujeres acompañaban a la madre en la sala de la casa donde se estaba velando el cuerpo. Otras estaban en la cocina preparando café, preparando algunas cosas para comer mientras se celebraba el velorio. A las 3 de la mañana todo quedó en un extraño silencio. Los que han dormido alguna vez en el campo saben que el campo nunca está en silencio absoluto. Siempre se escuchan ruidos de animales, ruidos de madera, siempre hay algún sonido. Pero ese día todo quedó en absoluto silencio, y de pronto se escuchó el grito más aterrador que aquellos oídos escucharan antes o después. Ni era una mujer, ni era un hombre, ni era un niño, ni era un viejo. Era algo inexplicable. Era como un chillido ensordecedor que ponía los pelos de punta, que helaba la sangre. Seguido aquel sonido, las lechuzas comenzaron a gritar, los perros a ladrar, y los caballos se encauritaron. Los hombres que estaban en el velorio, hombres de campo sin miedo, mandaron a las mujeres a encerrarse en la casa, y ellos salieron a buscar la fuente de aquel sonido. Con antochas encendidas, mechones, caminaron en los montes aledaños de la finca, pero no apareció nada. Extrañamente, ninguno de los perros quiso acompañar a sus dueños, aunque eran perros bravos, perros criollos, perros que mataban a valija mordidas. Pero aquel día, encontraron una fuerza superior a su valentía. Vamos para la casa, dijo el más viejo. Eso que gritó no es de este mundo, y no hay machete ni escopeta que lo mate. Todos regresaron a la casa, y se mantuvieron dentro hasta el amanecer. El sacerdote llegó temprano, para encabezar la procesión con el cadáver hasta el cementerio. Una vez finalizado el entierro, mi abuelo y el sacerdote, fueron a hablar con el nuevo sepulturero, para abrir la tumba. Pero el sepulturero dijo que eso solo se podía hacer, con el permiso de la policía, y la presencia de los familiares. Los dos trataron de razonar con aquel hombre, pero no había forma. Frustrados, se fueron del cementerio. El sacerdote tenía prisa, y dejó a mi abuelo rezagado. Lo que le dio la oportunidad, a los primos de mi abuelo, a alcanzarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué misterio es ese que te traes con el cura? Mi abuelo les explicó lo que estaba pasando. Mientras mi abuelo hablaba, el padre de la niña lo escuchó, y le dijo, eso lo resolvemos esta noche. Nos vemos todos en la finca, a las once. Los primos de mi abuelo, también se ofrecieron acompañarlos y ayudar. Esa noche era oscura como la boca de un lobo. La luna no daba luz ninguna. Mi abuelo, el papá de la niña y sus dos primos, salieron del punto de encuentro del cementerio. Todos iban callados. Los primos estaban visiblemente asustados, pero no decían ni una palabra. Cuando llegaron al cementerio, saltaron por el muro, y comenzaron a cavar en la tumba de Ignacito. La tierra se había endurecido, que parecía cemento. Los cuatro se turnaban para dar pico y pala. De repente comenzó a lloviznar y comenzó a hacer frío. Ya eran casi las tres de la mañana y todavía faltaba un poco. De pronto, el mismo silencio de la noche anterior, seguida por un chillido ensordecedor, acompañado por una sombra negra que corrió de una punta a la otra del cementerio. Los primos de mi abuelo echaron a correr despavoridos. Solo se quedó mi abuelo y el padre de la niña. Las lechuzas otra vez lanzaban gritos de mal agüero. Pero mi abuelo insistió. Esto hay que acabarlo hoy. Los dos cavaron hasta llegar al féretro. Con gran sorpresa, cuando lo abrieron, con la poca luz que daba el mechón, pudieron ver el cuerpo. Para sorpresa de mi abuelo, la ropa estaba sucia tal como la tenía el día en que lo vio. El cuerpo de Ignacito estaba intacto, sin señales de corrupción ni mal olor. Pero el cuerpo estaba renegrido, como si fuera un carbón. El cuerpo estaba en una posición extraña. Mi abuelo lo acomodó y le habló. Espero que esto te ayude a descansar. La gente del pueblo no tiene culpa de que hayan cometido este error. Ya déjalos en paz. Mi abuelo había llevado un crucifijo y se lo puso entre las manos. Los dos hicieron la señal de la cruz y rezaron algo sencillo. Y cerraron la caja nuevamente. Dice que cerrando la caja, el olor a descomposición era insoportable. Pero todo se sintió diferente. Las lechuzas se callaron y regresó el habitual sonido del campo. Con los primeros rayos de sol, ya estaban terminando y antes de que llegara el sepulturero, se fueron a sus casas. Después de ese día, todo se normalizó. El pueblo estaba diferente. Los niños otra vez jugaban en la calle. Las vecinas hablaban en las aceras. Pero para mi abuelo, aquel pueblo ya no era el mismo. Y unos meses después, se mudó a otro sitio, dejando todo aquello atrás. Y la primera historia la hemos titulado La niña no se quiere ir. Salvador es un amigo que conocí cuando estaba en la universidad. Nos hicimos grandes amigos y aunque teníamos clases diferentes, casi siempre coincidíamos a la hora del almuerzo. Nuestras conversaciones siempre fueron de cosas relacionadas con la escuela, hasta que un día me comentó que era técnico mortuorio y que estaba yendo a la universidad para estudiar medicina legal y convertirse en médico forense. Como pueden imaginar, desde que me confesó cuál era su profesión, lo atormenté a preguntas desde el día que me lo contó hasta el día que nos graduamos. Él me contó innumerables historias y una de las que me contó fue esta historia de una niña llamada Luz de cinco años. Según le contaron los padres de la niña, Luz era una niña muy dulce. La niña era cariñosa y le encantaba conversar. El día 7 de julio tuvo su fiesta de cumpleaños. La casa estaba llena de niños. Todo estaba de maravillas. Pero sobre las 6 de la tarde, la madre notó que la niña estaba un poco fatigada. Se acostó en el sofá y decía que le dolía el corazón. La madre asoció el cansancio con haber jugado todo el día y la preparó para dormir. A medianoche, la madre se levantó con una extraña sensación y decidió ir a revisar que todo estuviera bien con Luz. Cuando llegó al cuarto, vio a la niña que respiraba con dificultad y estaba sudada pese a que el aire acondicionado estaba encendido. Trató de despertarla, pero la niña no reaccionaba. Inmediatamente, llamó a los servicios de emergencia y tres horas después de llegar al hospital, la niña falleció. Los padres estaban destruidos. Aquella inesperada muerte los devastó. Pasaron de celebrar el cumpleaños de la niña a preparar el funeral. Me contaba Salvador que los funerales de niños son los más duros. Todo el proceso es extremadamente difícil, incluso para los funerarios que ya están acostumbrados a lidiar con la muerte. La familia de Luz vino a la funeraria por recomendación de unos amigos. El funeral fue planeado por los tíos de la niña pues los padres estaban muy mal. Sobre todo la madre, quien permanecía sedada por prescripción médica. Los tíos eligieron un pequeño ataúd blanco de madera, flores e hicieron una petición especial. Una petición un poco inusual cuando se trata de funerales. Pidieron globos, pues a la niña le encantaban. Salvador fue con su mamá a recoger el cuerpo de la niña al hospital. Como era una niña, sería su mamá quien se encargaría de bañar el cuerpo, vestirla, peinarla, maquillarla, balsamarla. Salvador solo iba para ayudar a su mamá a poner el cuerpo de la niña en la camilla, pues su mamá había tenido una cirugía de columna y no podía cargar más de 5 kilos y la niña pesaba unos 16. Salvador, con un respeto solemne, levantó el cuerpo de la niña y lo puso en la camilla. Una vez en la sala de embalsamamiento, la madre de Salvador procedió a preparar el cuerpo. Cuando la madre había terminado, Salvador fue para ayudarla a poner el cuerpo en el ataúd. Salvador se quedó asombrado de que la niña parecía dormida, vestida con un vestidito rosado pálido y un lazo blanco en la cabeza. Salvador le comentó a su mamá lo bien que le había quedado el maquillaje, pero la madre le aseguró que no había maquillado el cuerpo. Imposible, mira cómo tiene las mejillas y los labios rosados. Por eso decidí no ponerle maquillaje y dejarla así. Si después necesita algo, la retocaremos un poquito. El funeral sería de 7 horas, de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pues aquí en los Estados Unidos no se velan los dispuntos toda la noche. Generalmente se hace un velorio por unas horas, después los dolientes regresan a sus casas y el próximo día se hace el entierro. Salvador y su madre posicionaron el féretro con las flores y una decena de globos. Cuando entraron los padres, el ambiente se cargó. El llanto de la madre helaba la sangre. En cuanto entró a la capilla abrazando entre sus brazos, una pequeña manta amarilla se abalanzó sobre el féretro pidiéndole a su hija que no se fuera. El llanto era desgarrador. La familia trataba de calmarla sin éxito. Finalmente llegó la hora de terminar el velorio, pero la madre se rehusaba a irse. A la niña no le gusta la oscuridad. La niña no quiere dormir sola. No me voy de aquí. Los padres de Salvador trataban de razonar con la madre, pero era imposible. La madre ofreció el dinero que quisieran. Les dijo que solo las dejaran pasar la noche con su hija. Salvador, conmovido con la escena, habló con su padre. Le dijo que él se quedaría en la funeraria que de todas maneras había trabajo que hacer. El padre de Salvador aceptó, aunque no estaba muy contento. Él entendía el dolor de la familia, pero había algo que le incomodaba. Algunos familiares disimuladamente se fueron retirando y solo quedó el círculo más cercano de la familia. Salvador decidió darle espacio y se fue a la sala de embalsamamiento, pues tenía un par de cuerpos que necesitaba preparar y así aprovechaba el tiempo. Salvador se puso a trabajar y puso un poco de música con el permiso del difunto. Y cuando más concentrado estaba, escuchó una risita y unos pasos de niños corriendo detrás de él. Salvador salió y decidió dar una vuelta a ver quién estaba haciendo aquel alboroto, pero solo estaba él y la familia que se había quedado velando a luz. Disimuladamente se acercó a un familiar y preguntó si habían niños con ellos. Lo negaron. Salvador, para hacer la pregunta menos incómoda, les ofreció si querían que él les hiciera un poco de café. La familia dijo que se lo agradecería. Salvador fue a la cocina y preparó la cafetera. Otra vez, ahí estaban, los pasos y las risitas de niños. Otra vez miró, pero no vio a nadie. Salvador les llevó el termo de café y unas tazas para que se sirvieran. Salvador le preguntó a la familia si alguien había corrido en dirección a donde él estaba trabajando, pero la familia lo negó, diciendo que nadie se había movido de allí. Salvador no pensó más en aquello y siguió en lo suyo. Como a las 7 de la mañana, fue a poner combustible al carro fúnebre para dejarlo listo para el entierro de luz. Pronto llegó el padre, revisó todo, revisó que el carro estuviera en orden para el traslado del cuerpo al cementerio. En ese trayecto, la madre tuvo otra crisis nerviosa y agarró el féretro y no había forma de despegarla. Finalmente, el padre de luz la logró despegar del féretro. Los familiares deseaban llevar el pequeño féretro en hombros hasta la carroza fúnebre, pero cuando fueron a levantarlo, pesaba casi 100 kilos. Discretamente, dejaron el féretro sobre los pedestales en que descansaba y fueron a hablar con el padre de Salvador. Parece que la taúl está trabado con algo porque no podemos levantarlo, es como si pesara 100 kilos. El padre de Salvador revisó, pero no había nada trabando el féretro, pero efectivamente, estaba súper pesado. El padre de Salvador sugirió usar un carrito plegable para llevar el ataúd hasta el coche fúnebre. Le pidió a Salvador que llevara el carrito y él iría encendiendo el coche y trayéndolo hacia el frente de la funeraria. El padre de Salvador primero no encontraba las llaves del coche. Todos buscaron las llaves, pero no aparecían. Otra vez, comenzaron los gritos de la madre. Aquello se estaba convirtiendo en un infierno. Finalmente, aparecieron las llaves del carro. Estaban sobre el lavamanos. Nadie podía explicar cómo las llaves llegaron allí cuando el padre de Salvador no entró en ningún momento al baño. Cuando fue a encender el coche, el coche no encendía. Revisaron todo, pero todo estaba en orden. Otra vez, intentaron y nada. Ahora la batería se había quedado sin energía. Trajeron otro carro de la funeraria y tampoco encendió. El padre de Salvador, desesperado, cambió la batería de su vehículo personal al coche fúnebre y finalmente logró encender el coche y llevarlo a la entrada. Después de mucho trabajo, lograron separar el féretro de los pedestales que lo sostenían y lo pusieron sobre el carrito con ruedas. Mientras iban sacando el féretro en el carrito, se sintió como una gran fuerza se sentó sobre el ataúd. Una fuerza tal que ni las ruedas del carrito resistieron. Finalmente, el padre de Salvador decidió apartar a uno de los tíos de luz y hablar con él. La verdad, yo no soy creyente de las cosas paranormales, pero definitivamente hay cosas que no podemos explicar. Cuando una serie de eventos desafortunados como los que estamos viviendo ahora ocurren, generalmente es porque el difunto no se quiere ir. El dolor y el desespero de la madre está atando a la niña. Ya algunos de los presentes sospechaban que algo estaba ocurriendo allí. El tío comentó la situación con los más allegados y decidieron hablar con la madre. La madre ya estaba física y mentalmente agotada y después que hablaron con ella y lloró por otros diez minutos sin parar, finalmente se acercó al féretro de su hija y pidió que la abriera. Puso la cobija sobre la niña, le dio un beso en la frente y le dijo descansa en paz mi niña, mamá siempre va a estar contigo y cerró el féretro. Mientras hacía esto uno de los globos de la decoración se soltó y vino volando suavemente hacia donde estaba la madre. Cuando intentaron cargar el féretro ya no pesaba nada. Lo pusieron en la carroza y terminaron el entierro de la niña. Salvador me contaba que aunque esta fue la primera vez que él fue testigo de esto, es muy común que cuando los familiares no dejan ir al difunto o el difunto no se quiere ir, se desencadenan desafortunados eventos para obstaculizar el entierro. Uno de los más comunes es un gran peso en el féretro. A veces pesa tanto que como en este caso se rompen las rueditas del carro de transporte. Me contaba Salvador que por muchos meses cuando estaba solo en la funeraria escuchaba a niños corriendo y un día mientras iba por el pasillo vio de reojo a la niña pasar con un globo. Y la segunda historia de hoy la hemos titulado El difunto vino a su funeral. Mari era la novia de Salvador, este gran amigo del cual les conté. Salvador trabajaba como funerario en la funeraria de su familia. Durante el año 2009 el negocio estaba pasando por una crisis y tuvieron que despedir a la mayoría de los empleados. Aunque Mari era muy joven y no tenía experiencia laboral ninguna, decidió brindarse y ayudar a la familia. Decidió ayudar con cosas como la recepción, responder teléfonos, organizar documentos, pero hasta ahí. Como la familia de Salvador estaba pasando por una situación económica dura, Salvador no tenía mucho tiempo para ir a citas con ella, pasar tiempo juntos, así que pensó que de esta forma podrían estar juntos más tiempo y así también echaría la mano a la familia. La familia agradecida aceptó la ayuda, pues solamente estaban los padres, Salvador y su hermano. Solo ellos cuatro se encargaban de todo, de embalsamar los cuerpos, recoger los cuerpos de los hospitales y de las oficinas forenses, de preparar los cuerpos para los velorios, etc. La única condición de Mari era no tener que ver nada con los difuntos, nada de contacto físico y contacto visual el menor posible. Después que salía de la escuela sobre el mediodía, Mari se iba a trabajar a la funeraria y siempre se iba antes de que anocheciera. Contaba a Mari que una tarde mientras estaba en la recepción y Salvador y su padre estaban preparándolo todo para el funeral de un señor, el señor había muerto de 87 años y la familia había planeado todo. El señor en vida había sido una persona muy meticulosa y querían que todo fuera impecable. Dos horas antes de que comenzara el velorio, Mari recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido, era uno de esos números no registrados. Como ella no reconoció el número, decidió no contestarlo. Ella evitaba aquellas llamadas pues muchas veces eran vendedores ofreciendo servicios que no necesitaba y además de eso no le gustaba que la estuvieran viendo usando su teléfono cuando estaba trabajando. Así que dejó ir la llamada al buzón de voz y segundos después recibió la notificación de que tenía un nuevo mensaje de voz. Cuando revisó el mensaje solo se escuchaba estática, no había nadie hablando. Así que no prestó atención y siguió trabajando. Había una orden de flores que no había llegado y estaba coordinando con la florería para que llegara antes de la hora del funeral. En el ajetreo de tratar de hablar con la florería y asegurarse de que la orden llegara en tiempo y correcta puso su celular junto al teléfono de la funeraria. Cuando sonó el teléfono inconscientemente tomó la llamada de su celular pensando que era el teléfono de la funeraria. Funeraria Pérez ¿Cómo le puedo ayudar? Hola ¿Sería tan amable de confirmarme si hoy es el funeral del señor Oscar González? Sí el cuerpo será expuesto de 4 a 10 de la noche. Ok muchas gracias. Mari colgó y siguió en lo que estaba cuando de pronto se dio cuenta que no había respondido del teléfono de la funeraria sino que había respondido su celular. Inmediatamente buscó el historial de llamadas y efectivamente esa llamada había sido en su celular de un número no registrado igual que la primera ¿Pero cómo van a tener mi número? se preguntaba. En ese instante entraron los de la florería y se dispuso a recibir la orden. La orden no estaba bien la familia solo quería lirios blancos y los repartidores habían traído rosas y otras flores. Así que Mari dejó olvidado lo del teléfono y se enfocó en arreglar lo de las flores. Los repartidores estuvieron de acuerdo en llevarse las flores que habían traído por error y cambiarlas por las que habían pedido. Como a los 20 minutos llegó un señor a la funeraria. Era un señor muy mayor pero bien parecido vestía un traje negro y unos zapatos negros impecables. El cabello perfectamente peinado hacia un lado y un agradable perfume llenó la recepción. El señor muy educado le preguntó a Mari si en esa funeraria sería el velorio del señor. Oscar González. Mari le respondió que sí pero que todavía faltaba como una hora antes de que comenzara el velorio. Mari contaba que el señor le inspiraba tanta ternura que le dijo si quiere puede esperar aquí en la recepción y si gusta les prepararé un café. El señor agradeció amablemente y le dijo que no que regresaría más tarde. Mari siguió en sus cosas y no prestó más atención. 30 minutos después ya habían regresado los repartidores con las flores correctas. Minutos después Salvador llamó a Mari y le dijo que ya todo estaba listo y en ese instante como si fuera un déjà vu volvió a entrar a la funeraria el mismo señor mayor bien parecido vestido con su traje negro y los zapatos negros impecables el cabello peinado perfectamente hacia un lado y otra vez la agradable fragancia del perfume llenó la recepción y muy educado le preguntó a Mari esta es la funeraria donde será velado el señor Oscar González si pero todavía faltan unos minutos antes de que abramos la capilla donde será velado el cuerpo si gusta puede sentarse y con mucho gusto le prepararé un café Mari hizo lo mismo que había hecho antes pues parecía que el señor no recordaba nada de su visita anterior el señor insistió amablemente que le gustaría ver el cuerpo y asegurarse de que todo estuviese en orden Mari se sintió un poco mal en negarle al señor la entrada a la capilla así que llamó al papá de Salvador y le explicó lo que sucedía el padre de Salvador dijo que estaba bien que lo dejara entrar Mari le informó al señor que le había conseguido el permiso para entrar un poco antes así que Mari lo escoltó hacia la capilla número 3 donde sería velado el cuerpo la verdad solo lo acompañó hasta la puerta y una vez que le indicó el lugar fue hasta el baño a retocarse el maquillaje a su regreso a la recepción vio de reojo al señor inspeccionando las flores se sintió triste por el señor seguro era un familiar o un amigo cercano pero a la vez se sintió aliviada que pudo ayudar al señor a tener aquellos minutos extras con su ser querido Mari regresó a su puesto y no se movió de allí hasta que llegaron los familiares primero llegó la viuda con las tres hijas la hija mayor del difunto con la ayuda de su esposo traía un retrato grande del difunto con un listón negro retrato que pondrían junto al féretro como parte de la decoración el parecido de la persona de la foto con el señor que había entrado unos minutos antes era escalofriante Mari se acercó discretamente a la hija quien se veía afectada pero guardaba la compostura disculpe no sé si hice bien pero un señor vino hace unos minutos y me pidió entrar primero para asegurarse que todo estuviese correcto por el parecido de la foto me aventuraría a decir que es el hermano gemelo o al menos hermano la hija del señor miró un poco curiosa a Mari y le comentó que su padre no tenía hermanos y que todos sus parientes ya habían muerto en Europa de donde él era originario Mari quedó curiosa y un poco preocupada pues tal vez había dejado entrar a alguien que no debía y aunque pidió la autorización al padre de Salvador se sintió responsable por aquello por este motivo acompañó a la hija disimuladamente con el pretexto de mostrarle el lugar para su sorpresa en la capilla no había nadie solo estaba el cuerpo de aquel mismo señor que ella había visto unos minutos antes perfectamente peinado y el mismo traje negro y el perfume aquel agradable aroma que llenaba la habitación no había forma de que una persona hubiese salido de la funeraria sin que ella lo hubiera visto la única puerta de acceso al exterior estaba en la recepción y la puerta de emergencias trasera tenía una alarma que si la abrían se activaba y emitía un sonido estridente no había otra explicación tenía que hacer aquel difunto el que le habló unos minutos antes en ese momento entró Salvador y su padre al instante Salvador percibió que algo sucedía y la sacó disimuladamente de la capilla unos temblores se apoderaron de Mari que no atinaba ni a caminar Salvador la llevó a la oficina y allí le contó a Salvador y a su madre lo que le había sucedido la madre de Salvador le explicó a Mari que muchos difuntos van a su funeral no solo porque es el momento final donde muchos aceptan su fallecimiento pero también es el momento en el que se despiden de sus seres queridos 2 2 3